Saludos, amado oyente. Me complace presentar a usted el programa La Voz de Salvación, que tiene como objetivo principal el ser inspiración y estímulo a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Quédese con nosotros y será edificado. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor estás aquí, cubriéndome. Señor estás aquí, levantándome. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor estás aquí, restaurándome. Señor estás aquí, prosperándome. Señor estás aquí, Señor estás aquí. Señor estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Yo siento esa unción. Siento la unción. En este lugar. En este lugar. Yo siento esa unción. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción. Siento la unción. En este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Levanta tus manos Levanta tu voz y confiésalo Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Está levantando tu vida Está levantando el caído Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Vamos una vez más Confesémoslo con el corazón Señor estás aquí Restaurándome Oh Señor Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Tu presencia Tu presencia está aquí Señor Aquí está Señor Restaurando, levantando Sanando Yo sé Yo sé que tú estás aquí Yo sé que tú estás aquí Señor estás Cubriéndome Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome 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 Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Levantándome Sé que estás aquí Yo lo sé Señor estás aquí Lamentable Restaureéndome in Yo sé que estás en este lugar, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios allí donde te encuentras. Gloria al Señor. Cuidando a nuestros hijos, ministrando en vidas ocupadas para familias más fuertes. Bienvenidos a otro programa de La Voz de Salvación. Un programa dedicado a la formación de valores familiares que solamente se encuentran en la Palabra de Dios. Estamos muy emocionados hoy de que según a nosotros en este viaje, mientras embarcamos en una búsqueda para descubrir formas prácticas de fortalecer nuestras familias a través de un ministerio intencional. Hoy nuestro enfoque brilla intensamente en un tema de suma importancia. Ministar a nuestros hijos en medio de las demandas de nuestras vidas ocupadas. En este mundo acelerado, donde el tiempo se escapa de nuestros dedos como la arena, a veces puede parecer un desafío dedicar suficiente atención al bienestar espiritual y emocional de nuestros hijos. Sin embargo, creemos firmemente que con la gracia y sabiduría de Dios podemos superar estos desafíos y crear un ambiente de formación que ayude a nuestros hijos a florecer. Nuestro guía para esta exploración será la sabiduría eterna que se encuentra solamente en las páginas sagradas de la Biblia. Descubriremos principios bíblicos y escrituras significativas que arrojan luz sobre el poder transformador de ministrar a nuestros hijos. Juntos, obtendremos conocimientos valiosos que no solo impactarán a nuestras familias, sino que también dejarán una marca duradera en las generaciones futuras. Entonces, mis queridos amigos, dejemos a lado las distracciones y abramos nuestros corazones y mentes a las posibilidades que se presentan ante nosotros. A medida que nos enteramos nosotros en este programa y nos metemos más, podemos entonces invitarle a usted a abrazar un espíritu de apertura y una disposición para poder aprender. Porque es en este espacio sagrado donde descubriremos el profundo impacto que el ministerio intencional a nuestros hijos puede tener en la edificación de familias más fuertes y centradas en Dios. Esto nos llevará a nosotros entonces a poder crear tiempo de calidad para el crecimiento espiritual. En el momento de nuestras vidas modernas en las cuales vivimos, es muy fácil muchas veces verse atrapado en el ciclo de la ocupación. Sin embargo, en medio del caos es absolutamente crucial que nosotros proporcionemos el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Debemos dedicar tiempo específico para nutrir su fe y fomentar una relación profunda y significativa con Dios. Un poderoso principio bíblico que enfatiza esta responsabilidad se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repitirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje destaca la importancia de enseñar diligentemente a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios, entregándola en cada aspecto de sus vidas. Para poder priorizar entonces el crecimiento espiritual de nuestros hijos, debemos entonces apartar tiempo dedicado a actividades que fomentan su conexión con Dios. Considere incorporar devocionales diarios en la rutina familiar, donde se reúnan para leer y reflexionar sobre pasajes de las Escrituras. Esto brinda entonces una oportunidad para tener conversaciones significativas y permite que tus hijos hagan preguntas y exploren su fe en un ambiente seguro y nutritivo. Ahora, la oración familiar es otra forma poderosa de nutrir su crecimiento espiritual. Reserva un tiempo específico cada día para orar juntos como familia, expresando gratitud, buscando orientación y elevándose unos a otros en oración. Esta práctica no solo fortalece la relación de tus hijos con Dios, sino que también fomenta un sentido de unidad y apoyo dentro de la familia. Además de los devocionales y la oración, aprovecha los momentos a lo largo del día para participar en conversaciones significativas sobre la fe, ya sea durante las comidas, mientras conduces en el automóvil o justo antes de acostarte. Aprovecha estas oportunidades para hablar sobre asuntos espirituales, compartir experiencias personales y impartir sabiduría bíblica a tus hijos. Al integrar estas conversaciones en la estructura de tu vida cotidiana, creas un ambiente de creencia transformadora y nutritiva que ayuda a los hijos a crecer en su entendimiento del amor y la verdad de Dios. Recuerde, queridos oyentes, que priorizar el crecimiento espiritual de nuestros hijos requiere un esfuerzo intencional de nuestra parte. Al apartar tiempo dedicado a los devocionales, la oración familiar y las conversaciones significativas, establecemos una base sólida para su viaje de fe o su jornada en Cristo. Al abrazar esta responsabilidad, dejémonos guiar por Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7, enseñando diligentemente a nuestros hijos e integrando la verdad de Dios en cada aspecto de sus vidas. Juntos, fomentemos su crecimiento espiritual, sabiendo que estamos nosotros moldeando no solo sus vidas, sino también el futuro de nuestras familias y comunidades. Esto nos llevará entonces a llegar a ser líderes, por ejemplo, modelando una fe verdadera a nuestros hijos y a nuestra familia. Como padres, nosotros sabemos que una de las formas más poderosas en las que podemos ministrar a nuestros hijos es el liderazgo, por ejemplo. Nuestras acciones y actitudes hablan por sí solas y tienen un impacto profundo en su camino espiritual. Cuando demostramos una relación auténtica y apasionada con Dios, creamos un testimonio vivo de fe que puede inspirar y guiar a nuestros hijos, hacia una conexión con Dios verdadera y significativa. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos anima con estas palabras. Así que, de la misma manera, dejen que su luz brille ante los demás, para que vean sus buenas acciones y glorifican a su Padre que está en el cielo. Esta escritura nos recuerda la importancia de vivir nuestra fe de una manera que ilumina nuestro camino y influya en aquellos que nos rodean. Al permitir que nuestra luz brille intensamente, nuestros hijos son testigos del poder transformador de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para modelar una fe verdadera. Primero debemos cultivar una relación profunda y personal con Dios. Esto requiere apartar tiempo para la oración, estudiar su palabra y buscar su guía en nuestra vida diaria. Cuando nuestros hijos nos ven priorizando nuestra relación con Dios, enviamos un mensaje poderoso sobre el valor que damos a nuestra fe. Además, la devoción personal. También debemos demostrar los frutos del Espíritu en nuestras interacciones con los demás. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Deben caracterizar nuestras palabras y acciones. Cuando nuestros hijos nos ven mostrar gracia y compasión hacia los demás, perdonar a quienes nos han lastimado y actuar con integridad en nuestras relaciones, ellos aprenden la esencia del verdadero discipulado. Además, podemos involucrar a nuestros hijos en actos de servicio y ministerio, brindándoles oportunidades para presenciar de primera mano el impacto de vivir su fe. Participar en actividades de ayuda comunitaria, hacer voluntarios juntos o participar en viajes misioneros, les va a permitir a sus hijos experimentar esa alegría que proviene de servir a los demás. Al moderar una fe verdadera, creamos un testimonio vivo, un testimonio que habla más fuerte que en las palabras. Nuestros hijos observarán lo auténtico que somos en nuestra relación con Dios y se sentirán ellos inspirados a buscarlo por sí mismos. Al reflexionar sobre Mateo 5.16, seamos intencionales al dejar que nuestra luz brille intensamente para que nuestras buenas obras glorifican a nuestro Padre Celestial. Amado hermano, lidiar con el ejemplo es una parte integral de ministrar a nuestros hijos a través de nuestras acciones y actitudes. Tenemos la oportunidad de encender una pasión por Dios en sus corazones. Al cultivar una fe verdadera, nosotros permitimos que nuestra luz brille, demostramos el poder transformador del amor de Dios y a la misma vez inspiramos a nuestros hijos a emprender su propio camino de fe. Que nos esforcemos continuamente por vivir nuestras creencias guiados por las enseñanzas de Jesús y seamos nosotros parte de ese crecimiento espiritual en la vida de nuestros hijos, nuestros preciosos hijos. Al hacer esto, también vamos nosotros a tomar el paso de crear momentos de enseñanza, aprovechando las experiencias cotidianas. En medio de nuestras vidas ocupadas, a menudo nos encontramos con innumerables oportunidades para impartir valiosas lecciones de vida y verdades bíblicas a nuestros hijos. Estos momentos de enseñanza, a la misma vez con las experiencias cotidianas, tienen un inmenso potencial para moldear su carácter, nutrir su fe y crear recuerdos duraderos. Al reconocer y aprovechar estas oportunidades, entonces podemos transmitir la disciplina y la instrucción del Señor, como se nos anima en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Los momentos de las comidas o las salidas en familia y incluso las tareas diarias pueden convertirse en plataformas profundas para enseñar e inculcar valores divinos en nuestros hijos. Mientras nos reunimos alrededor de la mesa para comer, podemos entablar conversaciones intencionales sobre la gratitud, ser generosos y la importancia de compartir nuestras bendiciones con los demás. Al aventar a nuestros hijos a reflexionar sobre la provisión y la bondad de Dios, cultivamos un espíritu de agradecimiento y un aprecio más profundo por su gracia abundante. Durante las salidas y aventuras en familia, podemos explorar junto la creación de Dios y maravillosamente ver la belleza de todo el mundo que nos rodea, ya sea que estemos caminando por bosques, paseando por las playas o contemplando las estrellas en la noche. Tenemos la oportunidad de señalar las maravillas del trabajo de Dios. Estos momentos de asombro y admiración nos recuerdan de su majestad y poder, nutriendo un sentido de reverencia y admiración en el corazón de nuestros hijos. Incluso en medio de las tareas y responsabilidades diarias, podemos impartir valiosas lecciones de vida, ya sea doblando la ropa, lavando los platos o cuidando en el jardín. Podemos enseñar a nuestros hijos sobre la diligencia, la responsabilidad y la importancia de servir a los demás. Al involucarnos en estas tareas, no solo los incluyemos a ellos en estas habilidades prácticas, sino que también les mostramos la alegría y el gozo que proviene de cumplir nuestras responsabilidades con un corazón de siervo. Además, podemos utilizar la tecnología y los medios de comunicación como una herramienta para la enseñanza y el debate. Al ver películas o leer libros juntos, podemos explorar temas como el amor, el perdón, la compasión, relacionándonos con los principios bíblicos. Al participar en conversaciones abiertas sobre historias, ayudamos a nuestros hijos a desarrollar habilidades de pensamientos críticos y una comprensión más profunda de cómo la verdad de Dios se cruza con el mundo que nos rodea. Al crear momentos de enseñanza, es importante también abordar estas oportunidades con paciencia, sensibilidad y un genuino deseo de conectar con nuestros hijos. Debemos esforzarnos por creer un ambiente en el que se sientan cómodos haciendo preguntas, expresando sus pensamientos y explorando su fe. Al hacerlo, fomentamos una base sólida de confianza y comunicación abierta, lo que permite conversaciones significativas y transformadoras. Al abrazar el desafío de crear momentos de enseñanza, recordemos la exhortación en Efesios 6.4, que somos llamados a nutrir y guiar a nuestros hijos, evitando acciones que provoquen enojo, sino creándolos en la disciplina y la instrucción del Señor. Al aprovechar las experiencias cotidianas como momentos de enseñanza, sembramos semillas de sabiduría y fe, enriqueciendo sus vidas y a la misma vez ayudándolos en su camino por adelante. Seamos intencionales al reconocer y aprovechar los momentos de enseñanza que surgen en nuestras vidas ocupadas, ya sea durante las comidas, las salidas en familia o las tareas diarias. Estas experiencias ofrecen ricas oportunidades para impartir valiosas lecciones de vida y verdades bíblicas a nuestros hijos. Al abrazar estos momentos con amor, paciencia y un corazón de discipulado, fomentamos entonces un ambiente a donde nuestros hijos puedan crecer en sabiduría y en entendimiento, guiados por los principios de nuestra fe. Seamos fieles administradores de estos momentos de enseñanza, reconociendo que estamos moldeando los corazones y mentes de nuestros preciosos hijos para toda la vida. Esto entonces nos llevará a poder fomentar conexiones personales y a la misma vez proveer una comunicación abierta. ¿Sabía usted que construir relaciones fuertes y importantes con nuestros hijos es un aspecto vital para su crecimiento espiritual? Para cultivar estas conexiones debemos priorizar la comunicación abierta, la escucha activa y un genuino interés en sus vidas. Al participar en conversaciones sinceras, creamos un ambiente a donde nuestros hijos se sienten valorados, comprendidos y capacitados para compartir sus pensamientos, preguntas y también sus dificultades. El libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos brinda una sabiduría muy importante. Este versículo enfatiza la importancia de la orientación intencional y la instrucción en la formación de las vidas de nuestros hijos. Una de las formas más efectivas de brindar esta orientación es fomentando la comunicación abierta. Para poder fomentar conexiones personales, debemos ser intencionales al crear oportunidades para conversaciones significativas. Dedique tiempo regularmente para interactuar con sus hijos de manera individual. Esto puede ser durante un paseo diario, una comida compartida o incluso un tiempo delegado para conversación antes de dormir. Al brindarles tu atención plena, les comunicas que son una prioridad y que sus pensamientos y sentimientos son importantes. Ahora, al escuchar activamente, es un componente muy importante de la comunicación abierta. Cuando tus hijos hablan, sé completamente presente, atento. Evita interrumpir sus pensamientos y emociones. En cambio, busca comprender su perspectiva y sus experiencias. Esto fomenta un ambiente de confianza y apertura donde tu hijo se siente seguro para expresarse y explorar su camino de fe. Ahora, mientras participas en conversaciones, formula preguntas abiertas que fomenten una reflexión aún más profunda. Permite que tus hijos compartan sus pensamientos y anímalos a pensar críticamente sobre sus creencias y valores. Esto fortalece no solo su entendimiento de su fe, sino que también les ayuda a desarrollar una conexión personal con Dios mientras luchan con conceptos espirituales a su propio nivel. Además, debes estar dispuesto a compartir tus propias experiencias, tus desafíos y victorias en tu camino de fe. Deberías ser auténtico en responderle a tus hijos y crear un sentido de solidaridad con ellos, al demostrar que tú también te enfrentas a preguntas y buscas la guía de Dios. Normalizas el proceso de crecimiento para ellos y los animas a hacer lo mismo. También es importante crear un ambiente libre de juicio, donde tu hijo se sienta cómodo a discutir sus dudas, los miedos y dificultades. Asegúrate que es natural tener preguntas y incertidumbres y que buscar respuestas y orientación es una parte valiosa de su desarrollo espiritual y su camino con Cristo. Acepta sus dudas como oportunidades de crecimiento, exploración y fortalecimiento de su confianza en Dios. Fomentar la comunicación abierta es esencial para construir conexiones personales sólidas con nuestros hijos. Al escuchar activamente, mostrar un interés genuino y participar en conversaciones sinceras, creamos nosotros un ambiente donde se sientan valorados, comprendidos y apoyados. Mientras caminamos juntos con ellos en su camino de fe, recordemos nosotros la sabiduría de Proverbios 22.6 y comprometámonos a instruir a nuestros hijos en el camino, equipándolos para navegar la vida con una base sólida en su fe. Esto nos llevará entonces a participar en la adoración familiar, unidos en la fe. ¿Sabía que hay una belleza especial en reunirse como familia para adorar a Dios? Cuando participamos en la adoración familiar, no solo fortalecemos nuestro vínculo mutuo, sino que también profundizamos nuestra conexión con Dios. Es un momento para reunirnos, cantar himnos, leer las Escrituras y orar juntos. Ahora, esto nos lleva a cultivar un sentido de pertenencia y fomentando el crecimiento espiritual en nuestra familia. La Biblia nos dice en Salmos 133.1, Este verso habla del poder de la unidad familiar y el impacto positivo que tiene nuestro camino de fe. Cuando participamos en la adoración familiar, creamos un espacio sagrado donde podemos experimentar la bondad y la belleza de adorar a Dios como una familia unida. Es un aspecto muy importante porque la adoración familiar es no solamente cantar himnos juntos, pero estar en unidad. La música tiene la capacidad única de tocar nuestros corazones y nuestras almas, trascendiendo barreras y acercándonos más a Dios. Al elevar nuestras voces en armonía, creamos una sinfonía de alabanza que eleva nuestros espíritus y invita la presencia de Dios en medio de nosotros. Ya sea con himnos tradicionales o cantos de adoración contemporáneos, el acto de cantar juntos unifica nuestros corazones y profundiza nuestra conexión con nuestro Padre Celestial. Otra parte importante de la adoración familiar es leer y estudiar la Biblia como familia. Escoja pasajes que sean relevantes y relacionables con la temporada de vida actual de tu familia. Anima a cada miembro de la familia a leer en voz alta y compartir sus ideas y reflexiones. A través de la exploración de la palabra de Dios juntos, obtenemos sabiduría, entendimiento y orientación para nuestra vida diaria. Se convierte en un tiempo de aprendizaje, crecimiento y aliento mutuo mientras descubrimos las profundas verdades contenidas en las Escrituras. La oración es un componente esencial también de la adoración familiar. Es a través de la oración que nos comunicamos con Dios. Expresamos nuestra gratitud, derramamos nuestros corazones y buscamos su guía y provisión. Anima a cada miembro de la familia a compartir sus peticiones de oración y después uno a lo otro empiece a orar. Al interceder en nombre de nuestros seres queridos, profundizamos nuestra empatía, compasión y amor mutuo. El tiempo de oración familiar se convierte entonces en un espacio sagrado donde entregamos nuestras cargas, celebramos nuestras victorias y nos acercamos más a Dios como una familia unida. La adoración familiar puede adoptar diversas formas y adaptarse a las dinámicas y preferencias únicas de tu familia. Puede ser un tiempo dedicado cada semana o una rutina diaria. Puedes incorporar lecturas devocionales, compartir testimonios de la fidelidad de Dios o participar en expresiones creativas de adoración como el arte o los cantos. La clave es crear un espacio intencional donde tu familia puede reunirse, conectarse y crecer en la fe juntos. Esto nos va a llevar a la conclusión de todo esto. A fortalecer nuestras familias para las generaciones venideras. En conclusión, como padres, tenemos una profunda responsabilidad de ministrar a nuestros hijos y fomentar su crecimiento espiritual. Incluso en medio de todo esto, en medio de una vida ocupada. A lo largo de esta discusión, hemos nosotros entonces explorado diversas estrategias para cumplir con este llamado y edificar familias más fuertes. En primer lugar, debemos hacer qué? Priorizar el crecimiento espiritual de nuestros hijos, reconociendo su importancia y haciéndolo un enfoque central en nuestra paternidad. Al dedicar el tiempo, energía y recursos al desarrollar y el desarrollo espiritual de ellos. ¿Qué hacemos? Invertimos en su futuro y sentamos las bases para una fe duradera. Dar ejemplo es otro aspecto muy importante de una creencia efectiva. Nuestras acciones, actitudes y valores sirven como poderosos modelos para nuestros hijos. Cuando vivimos nuestra fe, auténticamente demostrando integridad, amor y compasión, los inspiramos y guiamos hacia una relación más profunda con Dios. Además, creamos momentos de enseñanza en medio de las experiencias cotidianas, los cuales nos permiten inculcar verdades bíblicas y lecciones de vida en nuestros hijos. Al aprovechar esos momentos en la comida, en las salidas familiares, en las tareas diarias y los medios de comunicación, podemos moldar su carácter, profundizar su fe y crear recuerdos duraderos que los van a anclar en la verdad de Dios. Fomentar conexiones personales a través de la comunicación abierta es esencial para construir relaciones sólidas con nuestros hijos. Al escuchar activamente, mostrar un interés genuino y fomentar un ambiente de confianza, creamos espacios donde nuestros hijos se sienten seguros para expresarse, explorar su fe y crecer en sabiduría y entendimiento. Participar en la adoración familiar es una práctica unificadora y transformadora. Al cantar himnos, leer las Escrituras y orar juntos, fortalecemos nuestro vínculo mutuo y profundizamos nuestra conexión con Dios. La adoración familiar se convierte en un espacio sagrado donde experimentamos la bondad y la belleza de adorar como una familia unida. Amado hermano, sigamos la sabiduría de Proverbios 20, versículo 7, que nos recuerda que los justos que caminan en integridad dejan un legado bendito a sus hijos. Al ministrar a nuestros hijos con intencionalidad, podemos tener un impacto profundo no solo en sus vidas, sino también en las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos hoy mientras explorábamos formas de fortaleza a nuestras familias. Que las ideas y estrategias compartidas nos empoderen para construir familias más fuertes, arraigadas en la fe, el amor y la unidad. A medida que continuamos en este viaje, recordemos que nuestros esfuerzos de hoy darán forma a las vidas de nuestros hijos y impactarán a las generaciones futuras. Dios te bendiga.